hey qué tal a todos nuestros camaradas en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un general hp 40 este radio ya personalizado como pueden ver aquí tenemos un frente personalizado con la bandera de eeuu y un troque peterville en la parte de en medio este radio conservamos la iluminación azul original con la que cuenta el radio este general tiene un amplificador de 150 watts en la parte de abajo aquí lo podemos observar el amplificador en esta ocasión continuamos con las tapaderas en color negro como viene original del radio ahí lo podemos observar aparte del frente tenemos instaladas las perillas con iluminación led en color azul estas las famosas perillas nitro en este general hp 40 si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 de igual manera si tú tienes un radio como este y quieres que lo hagamos lucir así puedes ponerte en contacto con nosotros aquí en mister xcv shop y este es solamente un ejemplo podemos poner el frente personalizado a tu gusto si te gusta de este estilo pero con otra bandera en el fondo podemos cambiarlo ahí lo tenemos este general hp 40 yo soy el junior de mister xcv shop y nos vemos la próxima y 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